Mi nombre es Jessy Reyes Contreras, soy egresada de kinesiología y bueno, me dedico en mi deporte de karate, soy seleccionada nacional. Este último periodo claramente la escuela me ayudó un montón para yo poder seguir en esto y llegar al objetivo que eran los Juegos Sudamericanos ahora, 2014, que eran acá en Chile, era una linda fiesta que no me la quería perder por nada del mundo y quería ser protagonista, estar compitiendo y qué mejor que haber estado en la final ahora vistiendo los colores de Chile y bueno, de la universidad por supuesto porque siempre está muy presente en mí, ya que ellos me dieron la posibilidad de poder complementar justamente ser deportista y ser profesional.